Y lo argumenta muy bien. Pablo Oliveto, una de las grandes figuras de la coalición cívica, seguramente va a tener algo que decir sobre el particular. Paula, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? Bien, porque muchos se preguntan, ¿cómo le piden juicio político a una vicepresidenta? ¿Cuáles son los argumentos jurídicos, procesales, constitucionales, políticos? Bueno, es un atentado al orden institucional. Se pretende alterar el orden constitucional. La vicepresidenta está forzando que las instituciones se dobleguen a sus intereses, para lograr no solo la impunidad, sino la hegemonía del poder en la Argentina. ¿Y cómo llegamos a esta presentación de juicio político? Porque la carta es la conclusión de un montón de acciones hechas por ella y sus personas de confianza para lograr ese cometido. Un poder judicial cooptado y ella impune. ¿Cómo empieza esto? Bueno, empieza cuando pone los testigos protegidos al regazo de Martín Mena, una persona de su confianza, su operador en la justicia. Después tuvimos los amicus curiae, que ha presentado el secretario de Derechos Humanos, que es una persona de ella, para de alguna manera zafar de las causas a los corruptos. Por ejemplo, a los confesos, como es el caso de Jaime. Después los tuviste a ellos presentando la reforma judicial, a Parrilli, la reforma al Ministerio Público, a la Oficina Anticorrupción retirándose de las causas como querellantes. Y ahora esto, ir contra la Corte Suprema de Justicia. Perdón, Paula, son como micro golpes, ¿no? Son micro golpes que terminan constituyendo un golpe muy fuerte. Dentro de un ratito hablamos con Mario Negri también de esto. Perdón, Paula, me decías. Que en definitiva es desconocer la división de poderes, desconocer el régimen republicano y buscar lo que nosotros creemos que es el principio de un proceso autoritario. Porque vos no podés hacer un análisis sesgado pensando que solo Cristina quiere la impunidad. Lo que quiere es tener jueces adeptos, fiscales adeptos, ¿para qué? Para finalmente tener la suma del poder público en la Argentina. Para que los opositores estemos perseguidos, los periodistas perseguidos, las fuerzas políticas opositoras sin posibilidad de ser competitivos. Y esto tiene que tener su correlato en la Argentina con el juicio político y lo que estamos haciendo que ya es armar el caso argentino a nivel internacional. Perdón, Paula, y los pedidos de indulto, ahora aparece un sacerdote, la marcha, ¿puede multiplicarse finalmente el kirchnerismo? ¿Querrá un indulto o no? ¿Y puede efectivizarse eso? Dos cuestiones, ¿no? Qué jorobado que un sacerdote que se dice que tiene la opción por los pobres mande a marchar a los pobres para defender un corrupto millonario. Eso es una contradicción a la teoría del catolicismo, a la idea de la iglesia de no robar, de no mentir, de no ir contra los pobres. Ahí tenés una contradicción válida. Y después, bueno, la realidad es que lo que están pidiendo, sabiendo que la situación judicial, en el caso de Vudú, no se puede revertir, es el indulto. Porque en definitiva lo que necesitan es la impunidad. Ahora, qué complicado, ¿no? Yo miraba esa marcha y decía, qué mal tenés que estar de la cabeza para marchar y hacer manchar a los más desprotegidos de este país para que salgan impunes los chorros de la Argentina, ¿no? Los que le robaron el futuro y los que son millonarios. Tenés que estar muy chapa y hacerlo en nombre de la iglesia a nosotros, a los que vivimos la doctrina de la iglesia. Gracias, Pablo Oliveto. Te agradezco mucho por este contacto. Volvemos a hablar en cualquier otro momento con más tiempo, ¿eh? Bueno, vamos a hablar con Mario Negri. Pero qué interesante lo que decía Pablo Oliveto. Tenés que... A ver. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué una bendición y un guiño? De máximo y Cristina, aunque no hablen. Si no, no lo hacen. Si no, esto no lo hacen. Porque también calculan los costos. Hoy, lo comenté como una anécdota graciosa, volvió alguien que se presenta como periodista, una especie de imitador o de símil de... ¿Cómo se llamaba? Guazorra. De Guazorra. No era Guazorra. Era un más chiquito que venía con un telefonito y de nuevo a preguntar. Yo lo miré de nuevo. Otro más. Ahora, perdón. Uno dice, pero mirá estos pibes. ¿Quién los manda? ¿De dónde son? ¿Cuál es? Máximo y Cristina saben. Máximo y Cristina saben. Se hacen los distraídos, pero saben. Antes de saludar a Mario Negri, me decís qué está pasando con el tema del aumento de los contagios y las vacunas, Federico Andajasi. Sí, Luis, atención, porque está viendo por primera vez en mucho tiempo una trepada de los casos de contagios.